¿Me olvidó? Sí, a ver, ¿es mi cámara o por favor? Ese es teléfono Para teléfono, es ahí Ah, ok, ok, vamos a probar A ver si escucha 2, 2, 2, a ver si la bandita me escucha de este lado Nos vamos a poner a cantar A ver, 2, 2 Vamos a probar Pónganle en like si me escuchan de este lado Les tenemos una gran sorpresa a toda la banda ¿Cómo están chicos? Aquí estamos muriendo un poquito de frío Pero si me escuchan Pónganme un like O pónganme si te escucho, Bati ¿Cómo están chicos? Espero que ven, ¿qué creen? Les tenemos una sorpresa muy grande Por ello les pregunto si me están escuchando Porque ahora ya tenemos un microfonito de este lado Para que el audio se escuche mucho mejor Bueno Estamos nada más y nada menos Que en la Nicolás Romero Me siento muy contenta Porque venimos a apoyar A un compañero sonidero Porque hay mucha gente que nada más se va lo mismo de siempre Hicimos una promesa y lo venimos a cumplir Porque todos los compañeros Que tienen un equipo Que tienen una inversión Ya una trayectoria Y no son tomados en cuenta Porque siempre viralizan A pocos compañeros Pero no somos parejos Entonces Hemos traído a mi gran amigo Que también invito a que se suscriban Al enmascarado sonidero Que está haciendo una bonita labor Como youtuber Y estamos con mi gran amigo Nada más y nada menos Que sonido Super Charlie ¿Cómo estamos? Saludos Hola Bati Bienvenidos a Nicolás Romero Y pues más que nada Bien agradecido por su presencia El día de hoy Fíjate que me siento contenta Super Charlie Quiero decirlo públicamente Eres un sonido Que ya llevas años Macheteándole Eres una persona humilde Que en el cual Ahora que me enteré Lo que pasó en Texcoco Que para mí Que me disculpen Yo es una opinión mía No nada más mía Sino del público Que me comentaron Oye pues tanto cartel Si lleno Pero la gente no disfruta Su sonido favorito Le dan pauta a otras personas Que ni sonido tienen Y esto que te pasó Porque si tiene que ver Un valor de que se te mojaron Pues tus crown Todo el equipo Que no te pusieron una lona Bueno yo lo veo mal O sea Yo no sé tú Cómo te sentiste en ese momento Qué fue lo que pasó ¿Nos puedes platicar? Bueno pues mira Lo que pasa que Este A ver Ok Lo que pasa que Este Hubo Bueno Nosotros pusimos la lona Ya estaba una lonita Lo que pasa es que Estaba un poco alta Entonces vino el agua Se vino con aire Si nos Nos este Nos mojamos Todos Se mojaron las cosas Las pantallas Las luces Y como te comentaba Hace rato Desafortunadamente No conocíamos el terreno Nos pusimos en el lugar Equivocado Donde toda el agua Pasaba Parecía río Y pasasen Los mojaron los poderes Entonces lo que Optamos fue por Ya no tocar Ya no prender las cosas Para que no Hubiera este Algún corto Y ahí se hubiera Pérdidas ¿No? Entonces fue lo que Lo que hicimos Y nos retiramos Del lugar Ya le avisamos Al organizador Igual nos apoyó Lo que pudo Y nos dijo No pues no hay problema Si es lo mejor Es ya no prender Pues mejor ya no prendas Y así nos vamos Me mandaba a otra cabina Fíjate que si es importante Porque a lo mejor Te pueden decir Vete a otra cabina Pero aquí Yo creo que la preocupación Es de que si tú tenías A lo mejor Un baile ya en puerta Supongamos que en la semana O el fin de semana El estar checando Todos los aparatos Se te Se descompuso algo más Lo han estado llevando a cabo ¿Lo has estado revisando? Si estamos revisando Desde el Primer día que llegamos Aquí luego A bajar todo Para empezarlo A destapar Hay que empezar a orear Tenemos en la bodega Ahorita tenemos Este Todas las Luces Las cabezas Están todas destapadas Estamos este Limpiando El día de ayer Limpiamos Este Las pantallas Y ahorita Estamos con las luces Aquí el compañero Está con los poderes Entonces estamos No hay otra más Que Este Darle mantenimiento Para que Estemos listos Para el viernes Tenemos un evento El viernes y sábado Entonces No hay otra Más que Seguirle echando ganas Y fue Algo de mal Bueno que no No algo inesperado Que no esperamos Pero pues ni modo Hay que salirle Para adelante Para adelante No hay otra Fíjate que te admiro mucho Y a varios compañeros Porque Qué bueno que el público Se está conectando Ojalá nos ayuden a compartir Porque yo creo que somos Digo Una hermandad sonidera Donde Cualquiera de nosotros Nos puede pasar Este tipo de accidentes Y también les pedimos A los organizadores Que pues también Piensen en ello A lo mejor No es envidia Que hagan un buen evento Con calidad En el cual No se salga de control Porque todos quieren Aparentar o tocar rápido Sin el sonido Digo No es porque uno Los discrimine No para nada Sino Vean el valor Imagínense Cuánto no cuesta un aparato Y que llegues a tu casa Y digas Híjole Cuánto voy a invertir De nuevo Que lleves a tu gente Pagarle a tu gente La comida O el que te regrese Y si no hay paga O ya no salió Ejemplo Pues queremos que la gente Lo valore Y la juventud Igual Cobren su trabajo Porque Esto es empezar Desde abajo Chicos Hay sonidos O de igual mujeres Que quieren todo rápido O no tienen nada O pagan Pero hay personas Que trabajan como Charlie Y hay que Hay que apoyar A la gente Que de veras Se lo ha ganado Desde abajo Digo Esa es mi opinión Porque yo también Lo he vivido Entonces Por eso te venimos A apoyar Y vamos a dejar Que mi gran amigo El enmascarado sonidero Que invito a que se suscriban A su canal Pues realmente Lo apoyen Y apoyemos A Super Charlie Y a los demás compañeros Que lleguen a tener Un accidente Porque todos Debemos apoyarnos Más en las malas Que en las buenas Porque es una parte Fundamental De trabajo Tanto para Super Charlie Como para su gente Claro que sí Muchas gracias En verdad Y este Bueno pues más que nada Yo creo que agradezco El que hayan venido Que se hayan molestado Venir hasta Nicolás Romero A ti Y al enmascarado Muchas gracias Y este Pues yo creo que tienes razón En todo lo que dices Y también nosotros Tuvimos A lo mejor un poco De ¿Cómo te diría? Aquí lo que pasó Es que No esperábamos Que llovía tan temprano Pusimos la lona Teníamos que poner Otras lonas Que ya teníamos ahí Pero fue Rapidísimo Se empezó a nublar Se vino Y se vino El chubasco Después Ya salió hasta el sol Pero ya no se había dado La torre Ni modo Creo que fue algo Inesperado también Este Mira hay que echarle ganas Pero también invitamos Al público Que ya no se presten eso Aunque se enojen Los organizadores La verdad Están haciendo muy mal Las cosas Yo hasta se los puedo decir Y también el público Porque entonces me han dicho Oye no disfruto el baile Están tocando muy rápido Va a entrar otras personas Que nada que ver Aburren O sea Dejen que empiecen Desde abajo Punto número dos Hubo sonidos de nombre Que no los tomaron en cuenta Hablemos de Jorge Frausto Hubo muchos malos comentarios Que no tocó Entonces para qué Anuncian a personas Si no vas a llevar Una buena organización Y hablemos que ya son organizadores Con todo el respeto Que me merecen Que ya tienen años Haciendo esto Entonces ya niños Trabajemos en hacer Carteles diferentes En el cual haya un respeto Y por supuesto Ese cartel se respete Porque luego hay personas Que van Digo a mí ya me ha pasado Que hay gente Que quiere ser morbo Porque uno si trabaja Y quieren pensar O quemarte Que tú eres mala persona Y se meten a tu baile Sin estar anunciados O anunciadas Y ya quieren todo rápido Entonces niños Venimos aquí con el enmascarado Él va a hacer la entrevista Nosotros venimos a apoyar A Super Charlie Pero sí darles esta temática De lo que le pasó Para que aprendamos a valorar Y tú si apenas Estás empezando Cobra tu trabajo Empecemos desde abajo Para que ustedes tengan algo Lo que son frutos En su momento Para que ustedes Hagan algo bonito Porque acuérdense Que ustedes son de la juventud Así que adelante Enmascarado Sonidero Entrevista Para mí es un gusto Un poco desvelada Pero hay que apoyar No nada más A Super Charlie Que es un gran amigo También ustedes Vamos a estarles apoyando Con los discos Porque ustedes también Son parte fundamental Del movimiento Los quiero mucho Saludos para La cabina del sabor Para Indemar La banda de Tijuana Salvador Morales Batuchica La gente de Toluquita la Bella Para mi gran amigo Paco Pantera Viuda Hola Antonia Sí González Los quiero mucho Pues apóyenme A compartir Estamos para apoyar La verdad Sí me siento un poquito Cansada Pero queremos dejarles Algo bonito Que sí se puede Y también viene Una sorpresa Para los sonidos chicos Pero vamos a tomar en cuenta La gente que de veras Se lo ha ganado Porque ya hace falta Cambiar este ambiente Gracias a muchas personas Que lo toman a cotorreo Chisme y todo Nos toman a burla En este ambiente Por si como nos tienen catalogados Hay que tratar De que nos vean De otra manera Saludos para Mario Morales Cordiales A sonido fantástico Víctor Pérez Sonido Mr. Pitufo Desde la Villa Rusia Pues aquí está Bien mascarado La verdad Es uno de los nuevos youtubers Al igual que Los que les vamos a presentar Después viene una sorpresa De que va a hacer entrevistas Vamos a dejárselo a él Para que ustedes vean La entrevista completa Les parece Pero miren Lo del audio Vean la inversión No lo decimos en mal onda O que quisiéramos ser únicos En este ambiente No Es valorar a todos los compañeros Que tienen una inversión Porque esto tiene un costo Imagínense la reparación De un cron Ahora También tiene que ver mucho Si la persona Te lo sabe arreglar Recuerden que hay gente Que se hace bien En su trabajo Y hay gente que no Saludos para Octavio Campos Amiga mía Va de Chica Alex Hernández Desde La Capilla Talchichulca Puebla Hay Antonio Rodríguez Desde San Andrés Planepantla Pedro Corona Zamora Peque Mix Peter King En cabina Pero si ven Todo esto se tiene que bajar Y checar Para los que apenas Están empezando Hay que abrir todo eso Hay que hacer pruebas Porque gracias a Dios No prendió el equipo Pero recuerden que Si se moja Se empieza a oxidar Por dentro Por eso les digo Métanse mucho Los que son sonidos A sus aparatos Mis niños Taquerito Martínez Para ese taco 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 El taco sonideros De Los Ángeles California Arizo Y Lupita la coquetita Horacio Toledano Desde Ciudad Neza Pepe Mix Antonio Rodríguez Que me fueron algunos saludos Porque pues estamos Dándole la atención Al buen Charlie Sonido Charmín Saludos correr La cabina del sabor Vamos a ver por atrás Más acá arriba Horacio Toledano Gerardo Rodríguez Sonido Acuario Pues si Octavio Campos Alex Hernández Pero si mis niños Ayúdenme a compartir Si lo veo un poquito aguitado Porque pues yo creo que Todos quieren trabajar Echarle ganas ¿No? Pero la verdad Es triste Que tengas gente Trabajando para ti Y la paga Y la inversión Que tienes Y de repente Tengas un baile Y no estás completo Entonces De eso se trata Mis niños Cobren Valórense Ya es justo Que toda la gente Empecemos igual El público A valorar Que esto no es fácil Y qué tal Si se hubiera electrocutado Alguien Y le mandamos un saludo Miren de hecho Está aquí conectado La gente de Hidalgo El buen Ariel Que el sonido americano Que hace años Digo los que ya somos Un poquito más viejos Como esta negra Hizo su baile de espuma Y la gente se electrocutó La gente que A lo mejor estuvo En ese baile Hubo como cuatro muertos Y pues lo detuvieron Ya saben que ahí Viene un problema Por eso les digo Que esto del ambiente No es fácil Hay que ver un buen lugar Ver dónde está la luz Que también el organizador Vea dónde nos estamos parando Chequen todo eso Porque podemos prevenir Muchas cosas Y esto se dice Por Para que ustedes se prevengan Para que ustedes vean La realidad del ambiente Y vamos a estar cazando Todo esto Y vamos a darle la oportunidad A los youtubers Que en verdad Quieren apoyar A los compañeros Y bueno Venimos desde El distrito Hasta Nicolás Romero Y bueno Saludos para Edu Gallo Roberto Rodríguez Tellez La gente de Toluquita Los quiero Roberto Rodríguez Tellez Hugo Valderas Quirino Enrique Navarrete Pero miren Aquí me siento contenta Porque estamos haciendo Algo bonito Por este ambiente La verdad En Batichica No hay envidia Dijimos que íbamos a apoyar Y lo vamos a hacer Ya vamos a sacar Los primeros discos Las portadas De los sonidos chicos Que van a salir Con Batichica Eso corre por mi cuenta Y ese es como Un obsequio De poder ayudar Poco a poco A la gente Que de veras Tiene un sueño En verdad Y hay un respeto Por hacer algo Saludos para Estereo Ringo Juan Andrés Paloma Renación X-Men La gente de Ziquilpan Sonido Elegante Nunca ha sido No, de hecho Nunca ha sido fácil Pero hay gente Que quiere fama rápido Ahora ya me entienden Porque Y a veces quieren quemar a uno Ay, pues ya salgo Del internet Copio Me junto con uno Que tiene sonido Préstame tu cabina Siempre aprendan A investigar Porque próximamente Va a salir mi programa La verdad De la verdad Tenemos pruebas De la gente Que por ahí Nos ha estado molestando Pero nosotros somos Gente de trabajo Y yo creo que Lo más bonito Es de que tú hagas lo tuyo Aunque estén empezando Pero propio Que tú digas Me siento orgulloso Orgullosa De lo que hago Pero si vamos a hacer malas cosas Pues mal va a terminar todo Porque la verdad Siempre sale a relucir Tarde o temprano Miren como quedó A ver Vamos a acercar un poquito aquí O sea, todo esto por dentro Se oxida Tiene que destapar Todo esto Y tienen que bajar Todo el trailer Que yo me imagino Digo, los que son Stop técnicos Saben que es una Pues ahora sí que Una frega Esto por No por mi expresión Roberto Rodríguez Antonio Rodríguez Fuentes Ay, mandan un saludo Gracias Uriel Sonido de la séptima potencia Giovanni Saludos desde la Candelaria Ticomán Gustavo Amarillo Enrique Navarrete Sí, mis niños Miren Por eso estoy dejando Que mejor él haga la entrevista Para que ustedes vean Todo completo Nosotros sí venimos Pero miren Contentísimos Vean, vean, vean Eso es lo que me da gusto Y alegría Apoyar a mis compañeros Así debe de ser Y es de corazón Créanme que yo No es por fama Sino por el ser humano Porque nos comprendemos Que es un sacrificio Y que gracias a ustedes Nos ponen en un lugar Y eso es lo importante Y ahí por ahí Los vamos a apoyar También a la gente Que tenga un accidente Algo Nosotros vamos a ir A sus casitas Van a ver Vamos a ir a apoyar Ahorita Pobre SuperCharlie Porque la verdad Ha sido un señor Que ha trabajado Ya tiene tiempo en esto Y ha hecho bailes Fenomenales Y tuvo fe en mí En llevarme en la colmena A tocar Y gracias a él Y gracias a él Me salió un baile De boda Con audio Entonces estoy agradecida Y nunca hay que olvidarnos De la gente Que ha sido La bandota ¿No? Aaron Nava Saluditos Pues ahí está El enmascarado Veanlo nada más Su trailer de SuperCharlie Y la gente Que también Quiera un evento Vamos a poner los números Vamos lentamente La familia Yañez Leonardo Jesús Sánchez Manuel Sánchez Pues aquí está Su trailer de SuperCharlie Y aquí estamos Para apoyarle De corazón Muchas gracias A ustedes también Por ser partícipe Por la verdad Apoyar este movimiento Y que ustedes Tengan esa ilusión De su sonido favorito De echarle ganas Una inspiración La verdadera cultura Niños recuerden Que es rescatar Los primeros sonidos Que empezaron Para que ustedes Sigan avante Tengan un parteaguas De cómo empezó esto Pero sin mentiras Porque hay mucha gente Ahorita en la actualidad Que puff Que les puedo decir Saludos para Pati Mocha Ay que mocha No ya estoy viejita Pati José Alberto Gracias por apoyar A los sonidos Son latino Discos son latino Number one Si pues aquí No nos importa Se los juro Este Si son chicos Ya vamos a sacar Las portadas Ahora que ya las tengamos Vamos a ir con Discos Ray Para que estén presentes Y vean que cumplimos Vamos a sacar Un chavo Que es discapacitado Que creen que me querían Ir a ver allá A donde fuimos A la radio Este Estereo Max De que nos vieron Pues la verdad La fe antes me lucan Quedaron contentísimos Y fue algo de gente Nada más que estaba muy chico Y no nos dejaban entrar Pero Logré meter una parte De las personas Porque pues gracias a ellos ¿No? Me dan su apoyo Y es increíble ¿No? Su tiempo ¿No? Y este chavo Quería irme a ver Pero pues es discapacitado Pero que creen Te va a salir su logotipo También Porque también hay que apoyar No ve Y pues si tienen su equipo Pero ya ven que los accidentes Las enfermedades Nunca te van a Nunca te van a decir Oye pues hoy o mañana Te enfermas ¿No? Cualquiera nos puede pasar Y Gracias a Dios No pasó algo más grave Lo de Supercharpe Que alguien se electrocutara Imagínense la responsabilidad O el público Que está ahí ¿No? Solo es para Fernando Mares Jr Para El Pacha Sonido Fénix Johnny Bárcenas García Horacio Toledano Radio La Cubita Online Almolodia del Río Sonido Nazi Yeah Pati Mocha José Alberto Araniz Discoso Natino Pero bueno Vamos a cortar transmisión En cuanto el enmascarador Lo suba Nosotros Lo vamos a compartir Por medio de la página De Batichica Estéreo Y igual vamos a apoyar A los youtubers Que en verdad Quieren hacer algo padre Por ahí viene una sorpresa No vamos a decir todo Porque luego los copian O sea no es mal plan Lo hacen mal Y a veces es para engañar A la gente Yo creo que las cosas Se deben de hacer bien Y transparente A lo mejor por eso Muchos me critican Pero no hay problema Aquí venimos a Pues a cubrir todo esto Con mucho cariño Y la verdad Que Dios me los bendiga A todos Pero si siempre prevengan Super charly Y miren Hubo un evento En Texcoco Que para mí Que me disculpen A lo mejor De por si Me dijeron No te invitaron No me interesaría Porque luego meten Otras personas Que digo A uno Quieren que uno Empiece desde abajo Uno ya lleva años Y no somos tomados En cuenta Es por ello Que yo voy a apoyar A la gente Que sí Porque en esto Hay muchas cosas Que después van a salir A la luz En mi programa Con pruebas Y todo Para que ustedes En un futuro Se pongan las pilas Y no se dejen llevar Sino Primero hay que tener Las bases El parteaguas De Y que ustedes Valen Como personas Como público Y entonces Yo creo que hay que hacer Bien todo esto Es decir Para hacer un baile No se necesita Tanto cartel ¿Por qué? Porque no hay una buena Organización Se te sale de las manos ¿Qué quiere decir? Que si estamos En un clima Que si puede hacer calor Ahorita Y a lo mejor Ahorita me va a llover Porque vean las nubes Digo Ver el clima Como organizado Es que voy a enlonar O no O te vas a poner aquí Ya debe de haber Una organización Digo Los que ya Tienen sonido O ya han ido A ciertos lugares Y para eso Hay que hacer un cartel No tan grande Para que no haya Estos problemas De que Chin ya no tocó Jorge Frausto Ya no tocó tal Ahora tuvo la desgracia Este niño De que Llovió Y se le mojó Todo el equipo Todo, todo Gracias a Dios No lo prendieron Pero no le enlonaron Yo creo que Si hay un apoyo Tanto al organizador Tanto los sonidos Que quieren salir adelante Yo creo que debe de haber Digo por lógica Enlonar Por el clima que está Y no exagerar Tanto el cartel Porque saben que Ahí no va a salir bien Si a veces Haciendo un buen cartel No alcanza el tiempo O sea Así me explicó Entonces yo creo que Aunque se enojen Los organizadores Porque sé que me van a tirar Pero no me importa Porque también el público El público merece un respeto Y son formas de opiniones Y críticas del público También De los sonidos Que estuvieron ahí Digo súper chat Y ahorita lo están entrevistando Porque Imagínense ¿Quién le va a ayudar Con lo que quizás Se le descompuso? Nadie Entonces Al final de cuentas Por eso es que venimos ¿Para qué? Pues la gente Vea la realidad De que es un sonidero Que es una inversión Y que te digan Pues ven gratis Es que este se regaló Pero Hay mucha gente Que paga por tocar Y lo hace por hobby Pero hay gente Que vivimos de este rollo Que llevamos macheteándole Por años Y si ustedes También lo van a hacer Imagínense Que inviertas en algo Y ching ya se mojó Y ¿Y ahora cómo lo va a pagar A mi gente? O Un accidente ¿Qué te va a fluir? Para que tú Le des una prestación A tu estado Si se le cae Ejemplo El escenario encima O sea Todo eso tienen que prever Si me explico Para que ustedes Vayan aprendiendo Que hasta en la calle ¿No? Podemos Sin tener una llanta Ejemplo ¿No? Y ahorita tienen que Descargar todo Y ahorita todo eso Lo van a ver por medio Del enmascarado sonidero Pero esa es mi forma De ser niños Y vamos a hacer Cosas positivas Digo Algún día que yo me vaya Me voy a ir contenta Porque a lo mejor Yo no tuve el apoyo Porque nunca lo tuve Desde que empecé Pero ahora a mí me toca Apoyar Porque Dios Me ha bendecido En tener gente Tan bonita como ustedes La gente que ha creído En verdad en mi trabajo Porque no ha sido La gente de mi medio sonidero Ni mis compañeros de nombre Aquí me ha apoyado El público Y mi trabajo Y ahora me toca Apoyar a los sonidos Chicos A la gente Pero que de veras Son sonidos Gente que Ah ya quiero ser famosa Y pago Y ya te hacen menos No, no se vale Porque ya hay una falta De respeto Entonces de ahí Como quieren que a ustedes Les quede algo bonito Si ya están empezando A hacer menos A los grandes Que de ahí vamos A aprendiendo Por ejemplo Yo soy seguidora De Jorge Frausto Desde niña Y fue mi inspiración Entonces quiere decir Que pues tú lo ves De otra manera Pero si tú ya ves Que a lo tratan mal O en otros bailes Porque me ha tocado Ver lo que le avientan El audio Entonces para que te contratan Si va a haber Una falta de respeto Y otras personas Que se meten Y lo toman la mal Y hasta empiezan a inventar Porque se quieren colgar De la publicidad Del trabajo Mentirle hasta A la gente de gobierno Que tienen una trayectoria Que no tienen ¿Me entienden? Entonces por eso Investigen antes de O una crítica constructiva Igual de ustedes Pueden tener un aprendizaje Y bueno Rogelio Cruz Puro Nicolás Romero Fernando Márez ¿Cómo hacer una cooperación? Lo van a ver Por medio de Del enmascarado El audio Reyes Estebringo Pero todo Todo es apoyo De verdad Yo también voy a ver La manera ahorita Lo que hicimos Fue traer este muchacho Que también está apoyando Y me siento orgullosa Porque digo Yo si fuera egoísta Como algunas personas Que quieren ser protagonistas Pues sería yo 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 Aquí ya está la prueba También hemos apoyado Los discos Y vamos a hacer Muchas cosas bonitas Y también con ustedes Porque fíjense Que yo me llevé El enmascarado sonidero Si se acordarán Que fuimos a Toluca Pero no se llevó A cabo el baile Y estuvo mi gran amigo De juventud Juventud Latina También se le entrevistó A él O sea Y a este muchacho Le pagué Porque si le tengo que pagar Porque al final de cuentas Pues también es su trabajo ¿No? Y pues Ahora sí que Su cámara La gas Todo eso Pues es un gasto Y que creen Que no tocamos Porque según No había permiso Pero tocaron Los sonidos chicos Y él los grabó Y de hecho Nosotros lo transmitimos Y aquí no hay envidia Porque hasta tengo Un grupo Que se llama Batimaniáticos Que algunos Que están aquí Saben Que los tengo En el grupo Y compartan sus propas Y no hay problema No nada más Es de Bati Bati está invitando Al público Que cree en ella Pues también compartan Sus propas Tenemos gente De Toluca Tlaxcalapuelas Sonidos que tienen Trayectoria Como sonido carrusel Que su hijo Le está echando ganas O sea Eso a mí me da gusto La verdad Tengo un ahijado Que se llama Mochilitas de Hidalgo Era mi seguidor Me contrató Estando chavito Y ahora tiene su sonido Y me da gusto Eso es lo que yo quiero En ustedes Que vayan Palante Que aprendan Que hagan cosas positivas Entonces Aquí estamos Niños Ramón Salas Para la familia Salas Dulcecita cariño Hilario Orozco Batichica Muchas gracias Mi gente de Tesmelucan Paul Cacique Pero bueno niños Vamos a compartir al ratito Y vamos a ver Qué va a pasar Con este niño Nada más ahorita Que lo terminen de entrevistar Y pues también Les vamos a pasar El link de los sonidos Chicos Que se grabaron Ese día Digo A mí ya no me grabaron Más que En cuestión De que no se hizo el baile Igual Juventud latina Que sí Pobrecito Desde un día antes Ya estaba descargando El equipo Y esto es lo que queremos Que la gente vea Para que vean ese valor Desde dónde está empezando El parteaguas Y lo que puede pasar Igual para ustedes Aunque tengas un sonido chico Dos bocinitas Pero arriesgas a algo ¿No? Entonces Vamos para adelante niños Los amo Y esperen Los discos Que acabo De diseñar Para que ya Salgan con discos El Ray Que también Los invitamos De ese lado Y vamos a hacer temáticas Para que salgan ustedes Pero con su número telefónico Porque eso es lo importante ¿No? Que la gente sepa De ustedes ¿No? Acuérdense que también Los discos Es padre Los puedes comprar Ponto yo Pongo la portada Salen con el Ray A lo mejor ya van allá A la Merced Y compran sus discos Y los regalan a la banda ¿No? O sea también Pues si tengo una tocadita A mi Bati Ya la Bati A lo mejor me sacó Mi portadita Voy Oye No los da O sea esos Ray Les da un precio especial Nada más lo dicen Ah pues este Lo vi con la Batichica En la página Ya compran sus discos Y imagínense Con su logo Y lo regalan Es algo padre También vamos a sacar Algo de los youtubers Porque también se les va a apoyar El Rompe Que también por ahí Viene una sorpresa Porque él ayuda a la gente De escasos recursos Y arregla computadoras Gente que Que tenga computadoras Que ya no uses Descompuestas Dénselo a Rompe Porque él se lo regala A niños Que la verdad No tienen los recursos Para estudiar Y eso es lo que a mí me gusta Ese tipo de gente La quiero a mi lado Y es algo padre Pero eso después Lo van a saber Así que Dice Naye Naye Saludos Saludos para Antonio Rodríguez Fuentes Soy amigo Deberíamos ayudar Al gorro Así como le ayudamos Al gorro Sí Es que Debe de ser así Por eso es que Vine yo aquí Porque Miren Mis compañeros Tienen un respaldo Pero también Vean Pobre Charlie Entonces Entonces Yo comprendo Y me da gusto Venir aquí A lo mejor ahorita Deje de hacer algunas cuestiones Pero no hay problema Aquí estamos Y venimos de corazón Y la verdad La verdad Aquí ya lo terminaron De entrevistar Dejen Les digo De sus números Charlie Charlie Eventos que tengas Tenemos 173 personas conectadas Dice que se quieren apoyar Le digo que también por parte De la mascarilla Si te pones para acá Apoyen Apoyen No se enojéis Apoyen Esto es un solidero real Para que van Que detrás de todo esto Es lo que le digo Que a veces hay cabineros Y nada más llegan Ponen su cabina Cuando hay producciones Que llegan Y tienen que mover gente Equipo Trasladarlo No es fácil Y a veces la gente No quiere pagar un boleto Entonces también hay que apoyar A los sonideros Pagando un boleto Y no hay que malbaratar El trabajo de cada sonidero Si mi mascarilla Tu que opinas De que les dieron más El lugar a otras personas Que ni sonido O que pagan por tocar Tu que ya tienes experiencia Con los compañeros Y público Te lo ha dicho Que opinas Para que también ellos sepan Que están haciendo mal O engañar a la gente Es lo que te digo Realmente no se vale Porque hay mucho trabajo Detrás de todo esto Mover como te digo El equipo Mover toda una producción No es nada barato Como para que alguien llegue Y pues nada más ponga Ponga una cabina O que paguen Pues también es cuestión De los organizadores Y también la gente Tiene que apoyar a sonideros O sea que vean A los sonidos Que realmente tienen equipo Y que los apoyen En sus eventos En sus bailes Porque a veces son sonideros Que no son muy conocidos O apenas están creciendo Y llevan una muy buena producción Pero por no ser un sonido Conocido en las redes sociales Uno lo apoya Entonces también hay que apoyar Al talento local Al talento de tu colonia Al sonidero Que es de Pues si De conocido O no tan conocido Pero siempre hay que Estarlos apoyando Porque hay muchos Muchos sonideros Que valen la pena También escucharlos Que también por eso Nosotros en nuestro canal Tratamos de Llevar sonidos Que a veces no son muy conocidos Pero que realmente Son sonideros reales Como siempre lo he dicho Son sonidos que realmente Apoyan Que saben de música Que saben de audio Que saben de iluminación Y que están Día a día Viviendo el Movimiento sonidero Y a lo mejor Muchos pues nada más Son sonideros de ocasión Exacto Hay que apoyarlos Como la Baki Que también se dedica Al 100% Al 200% En este equipo Que yo he sido También testigo De cómo le inviertes A tu música Entonces ese tipo De sonideros Hay que apoyarlos Y el público Es el trabajo Que tiene que hacer El público Apoyarlos Pagar un boleto Y te digo No malbaratar El servicio Si vas a contratar A un sonidero Paga de lo que te está pidiendo Porque es un trabajo Como cualquier otro Y realmente Es la única forma De que el público Realmente apoya Sonideros reales Y para que esto Del movimiento sonidero No caiga En una cuestión Y por eso Estamos invitando A la banda Porque vamos a sacar Un programa Que te queremos invitar Que se va a llamar La verdad De la verdad Con pruebas De la gente Que por ahí Se siente De trayectoria Son mentiras La gente Porque eso Llegó hasta gobierno O sea Ponen a personas Que nunca conocimos En aquella época Y yo creo que Si hablamos De la cultura mexicana Cuántos jóvenes Ya no habemos Pero la cultura Nunca va a cambiar Entonces queremos Rescatar la cultura Empecemos con los sonidos Que necesitamos Las mujeres Que de veras Empezamos Teniendo el machismo Como conmigo Que me abandonaron En el trailer A mis suertes Por eso que quiero Ayudar el mascarita Agradezco a ti Y al rompe Y a los youtubers Al chisme Al rolitas Que se han unido conmigo En apoyar a los sonidos Porque vamos a sacar portadas Digo yo lo voy a pagar A los sonidos chicos ¿Por qué? Porque yo también la sufrí Pero es feo Que luego mucha gente Le crea Bueno pues hay un buen De mujeres Sí pero no sufrieron Y no es la trayectoria Que dicen Nada más están molestando Denigrando esto Y no es envidia Es que tú ya lo viviste conmigo Estar parado El frío ¿Qué pasó en Toluca? O sea Lo llevamos a cabo Y te llevamos como sorpresa Para grabar también A los sonidos chicos Que a ver si nos compartes El link Para que la gente vea Que también hay apoyo Para ellos O sea Y no se estaban tan contentos No en serio Charlie Estaban súper felices Y también queremos Que los organizadores Digo la página Bueno ya ves que estás En el grupo de batimaniáticos ¿Por qué los agrego? Para que tengan trabajo No nada más batichica Hay un organizador Órale Órale Charlie Pues ahí está Fulano Y no hay problema Y eso es lo importante ¿Cómo ves el mascarado? Exactamente Como dices Yo creo que hay pocos Son los sonideros Que realmente comparten ¿No? Porque muchos nada más Quieren quedar Con su pedacito de pastel Y no lo comparten Con lo demás Exactamente Cuando realmente Si tienes un buen sonidero Pues tienes que generar Nuevos sonideros Nuevos seguidores Inclusive Hay muchos sonideros Que no generan Ni nuevos sonideros Ni nuevos seguidores Y nada más Estorran en el movimiento sonidero Entonces realmente Apoyen Realmente hagan algo Por el movimiento sonidero Si eres un sonidero Busca música Invierte a la música Al equipo Al equipo Exacto Todo eso Realmente es la esencia De un sonidero Exactamente En mi mascarado ¿Tú qué opinión tienes Sobre el baile de Tres Coco? Porque no dejaron Ni tocar a Jorge Frausto O sea ¿Cómo viste esa organización? A tu punto Pues yo la verdad Yo lo vi desorganizado No hubo una organización Como tal Hubo una desorganización Y como ha dicho Al final del día Lo malo de meter muchos sonidos Es que no los disfrutas Exacto No disfrutas a los sonidos Uno que va como seguidor Inclusive como youtuber Que vas a grabar O sea No tienes tiempo Ni de grabar a uno Ni a otro Porque va tan rápido El cartel Que ni los disfrutas Exacto Entonces si O sea Tú vas como No sé Por ejemplo Siguiendo a Jorge Frausto Sí Tú quieres escuchar Una o dos canciones buenas De él o algo Pues se va el tiempo así O sea Ni fondos musicales ponen Ni presentación Porque todos van súper rápido Súper rápido Súper rápido Y aparte de eso De que si no hay mucho espacio O sea La gente no puede ni bailar No puede hacer la rueda El espectáculo no se disfruta Porque todas las cabezas Están amontonadas No se puede bailar Uno que va a grabar Pues estás ahí Como que Con permiso Con permiso Ya tienes aquí a la gente encima ¿No? Sí Entonces el que tiene la chela acá Pues también casi te la tiene En la cabeza Entonces todo ese tipo de cuestiones Hay que revisarlas Sí Y eso es lo que va a mejorar El ambiente sonidero No, yo te agradezco Mi enmascarado Que también hayas creído en mí Porque yo te conocí Gracias a Tropirumpera En su aniversario Un sonido que también En Guajimalpa En Guajimalpa Y sí vamos a apoyar A los sonidos chicos Pero aclaro Los sonidos que de veras Como dicen en el máscara Están empezando Compran un cable Pero gente que se cree mucho Inventa historias Yo no estoy a favor Porque están denigrando Porque Si imagínate Tú vas, tocas, te dicen Oye, es que este me pagó Y vino gratis Para aparentar que ya es algo grande O le pagó un youtuber Para que le pusiera algo que no es ¿Y qué pasa con tu inversión? Aquí está el ejemplo de Charlie Que ya tiene una trayectoria Para mi punto de vista Y Charlie Cuenta con nosotros Lo que se te ofrezca No, en serio Te vamos a apoyar Y aquí vengo aquí de corazón Digo humildemente Y junto con el máscara También te saludamos al Rompe Que también está conectado Que también le gusta apoyar Y vamos a empezar a apoyar A gente que lo necesita Charlie Y te agradezco Tus números Próximas fechas Estamos el viernes Viernes estamos en Huehuetoca Con Changa Y Fantasma Estamos en Huehuetoca Y el sábado Nos vamos a San Pedro el Alto En Pizclahuaca Con el mismo cartel Vamos con Producciones del Tigre Que es El que organiza Estos dos eventos Sí ¿Te pareces tú? Mi Charlie ¿Qué se siente Pasar todas esas experiencias? Porque yo creo que No es la única Que has pasado No Ya Ya dentro de La trayectoria Que llevamos Pues siempre Van varias cosas Que te pasan Que suceden Pero sin embargo Yo creo que Son cuestiones Que te van haciendo Más fuerte Son cuestiones Que te van Dando experiencia Para que Te comentaba ahorita Lo que nos pasó Ahorita Ya estamos trabajando En ello Ya viendo Por ejemplo Los poderes Se nos mojaron Ahora vamos a hacerle Algo Levantarlos en alto Para que Si nos llegara Pasar otra vez Pues el agua pase Y no No afecte Exactamente Estamos viendo Lo que más vamos Ya empezar a Tener más precaución Porque yo creo que Algo de lo que nos pasó Fue Nos agarró Desaprevenidos Realmente No No fue tanto Teníamos una lona Pues estaba muy alta Teníamos lonas Para poner alrededor Todavía no las poníamos Empezó a chispear poquito No pasa nada No Se vino así Sí Fueron 10 15 minutos Que llovió Pero fuerte Se quitó Y salió hasta su Pero ya no se ha dado A la fe Entonces yo creo Que son experiencias De las cuales Vamos aprendiendo Y tienes que Aprender y superar No pasa nada No Yo te admiro Y te respeto Charly Y la verdad Gracias también Por creer en mí Porque tú me jalaste Un evento Y me salió A tocar Y la verdad Eres una persona luchona Que mereces O sea Tienes una trayectoria Para los que no lo sabían Y me siento muy contenta Me siento muy contenta Charly Porque Eres una persona Humilde Y no pierdes el piso No cualquiera La verdad Y Charly Quiero que le digas A la gente Que también son Sonidos chicos En un pasado Por estas cuestiones ¿Qué consejo Les puedes dar? Pues Respecto a lo que Ya me pasó Ahorita Porque digo Tener más precaución Saberles Saber que a todos Nos puede pasar Nos puede suceder Y no hay más Que chale para adelante Tratar de De tener más precaución Tener Estar consciente De que por ejemplo En estos tiempos Que llueve Llegar y proteger Tu equipo Porque Cuando menos A las peras Es cuando Te pasan Sí Te pasan las cosas Entonces Yo creo que Eso es para Para sonidos chicos Grandes A cualquiera Nos puede suceder Y Después de que Ya te pasó Pues ni modo Hay que echarle para adelante No pasa nada Más que Hay que arreglarlo En mi caso Como te decía hace rato No este No tuvimos problemas Porque ya no prendimos El equipo Se mojó todo Todo se mojó Pero Hay que checar Ajá Ya empezamos Ya checamos La mayoría del equipo Este Hay que destaparlo Secarlo Sopletearlo Echarle su lubricante Y Y Volverlo a probar No pasa nada Porque no En ese momento No lo prendimos Imagínate que hubiera pasado O sea Lo prendes Fue un accidente Hasta para ti O tu gente El traer gente Es una responsabilidad Muy grande Hablábamos con Jorge Frausto Porque cuando él tenía el equipo De hecho va a ser por ahí Un homenaje A uno de sus staff Que falleció Y lo trae mucho En el corazón Porque a veces Mucha gente O sea La gente que se casa contigo Me refiero a tu gente Sí Un staff técnico Que está años Contigo Pues le agarras Como si fuera A mi hijo Nos está hecho A mi hijo Como una familia Y le pasa algo Como que si se te quiebra La garganta De que como pudo Haber pasado Este accidente Por eso niños Es lo importante De esta entrevista Para que vean La realidad Del movimiento sanidad Así que SuperCharlie Lleven sus números Telefónicos Para que la gente Se vea Sí, ánimo, ánimo Mira este Mi número es 553075 9111 Y yo los atento Directamente Es mi teléfono Mi whatsapp En face Estamos como SuperCharlieCharlie En youtube Para los invito Para que vean Mis videos La autoridad sonidera Y estamos Estamos a la orden Ya estamos Con el equipo Al 100% Este fin de semana Tenemos que tocar Dice que la organización Sonidera de Nicolás Romero ¿Dónde está? Aquí es Nicolás Romero Hay dos organizaciones Todavía no hay Sus diferencias Y existen Dos organizaciones Aquí Nicolás Romero Pues ahí andamos Yo creo No, de SuperCharlie Es más humilde O sea Él casi no es De los polémicos Porque tú sabes Me he mascarado Que en este rollo Va a haber Este tipo de choques Porque uno Quiere ser más Que el otro O sea Lo clásico Que pasa En este momento Creo que lo hemos vivido Y Charly Y yo Somos más de trabajo Igual que tú Queremos rescatar Cosas positivas Y darles un buen mensaje A la gente Para que vayan aprendiendo Porque a cualquiera Nos puede pasar Al que se puede creer mucho En cualquier momento Puede llegar A tener un accidente Y tenemos que Ponernos a pensar En todo esto Que no es fácil Chicos Así que Mi SuperCharlie Yo te agradezco Y vamos a dejar Que el mascarado Te diga unas palabras Caramba Muchas gracias Vaticuano Venir hasta acá Hasta Nicolás Romero Por tu tiempo Por tus palabras Muchas gracias No para nada Somos compañeros Somos seres humanos Y yo lo hago Con mucho cariño Y con respeto Porque lo vales Mi mascarado A ver unas palabrotas Hombre Unas number one Desde que todo También agradecer Pues la participación Que nos dejen También venir aquí A nuestras cámaras A la BAT Porque también Eres una persona Conmigo Que realmente Nos apoyas Desde que empezamos Nuestro canal También gracias Por ayudarnos A todo tu público Que sigan A la BAT Muchísimas gracias También por estar Al pendiente De nuestro trabajo La verdad También se los agradezco Créanme que estamos Haciendo un trabajo Pues que realmente Estamos de rescatar Como le digo Cosas que realmente Valen la pena En el medio sonidero Porque recuerden Que aquí En el Facebook En el Youtube Pues muchas veces Se puede grabar Nada más Lo que uno quisiera Lo bonito de las cosas Pero no Nosotros grabamos Lo que son las cosas reales Rescatamos lo que es Un movimiento sonidero real A veces Les digo Nos arriesgamos A no tener likes Pero me gusta Sacar las historias ¿Por qué? Porque es el movimiento Que realmente Merece también la pena Que se vea Al otro lado Del movimiento sonidero Como este tipo de cuestiones Sonidero es como él Realmente De serle Como le dije En ese momento De meterle De sermos lo mejor Por eso es que Venimos hasta acá también ¿Por qué? Porque el hecho también De llevarnos un pequeño video Para nuestro canal Algo Es una manera Para nosotros Como Youtuber De apoyar al sonidero Y es una forma también De admirar su trabajo Porque al final del día Qué bueno que aquí están ya Este tipo de redes sociales Porque antes Pues era muy difícil Que se conocieran Hoy en día Qué bueno que A través de nuestras cámaras De la cámara De Matichica De todos Y todos los que van a compartir Todos los seguidores Muchísimas gracias Para que la gente se entere Que hay sonideros Que valen la pena Como Sonido Super Charlie Que realmente Es un sonidero Como digo Que le ha invertido En un equipo Ustedes lo ven aquí atrás Y ha estado ya En grandes carteles Pero merece también La pena de que Como les digo Este tipo de sonideros También merecen ya Un espacio Merecen también su lugar Y que ya también Vayan avanzando En la cadena Como lo dices De las jerarquías Porque también Yo también te lo mereces Sonido Super Charlie Claro Y esa es la idea También hoy de venir acá A apoyarlos Al cien por ciento Muchas gracias Yo les agradezco A los que estén aquí Que se hayan Tomado su tiempo Quiero este Voy a calcar Que no No están corrando Y eso vale Mucho Exactamente Simplemente Y agradecer A Dios Agradecer a los seguidores Y realmente Apoyen Apoyen Al talento sonidero Porque hay muchísimo Talento sonidero Como el sonido Super Charlie Que el día de hoy Estamos aquí presentes Bravo Gracias a vos Suscríbanse por favor Suscríbanse No hace falta seguidores Ya lo saben chicos También en el mascarado Contáctenos Porque va a grabar A todos los sonidos No importa si eres Grande, chico O mediano Gracias Super Charlie Gracias a ustedes Y en verdad Ojalá y vengan nuevamente A Nicolás Romero Están cordialmente invitados Vamos a hacer algo Algo padre Para Pues para agradecerles A todos ustedes Muchas gracias Y a todos tus seguidores No al contrario No, gracias a ti No, gracias a ti Mi queridísimo Charlie Ya lo saben chicos Apoyar y suscribirte A su página De Super Charlie Porque vienen Grandes eventos Que tiene en puerta Gracias El que no comparta El que no comparta Le gusta el huepa Cállate que me van a poner Las batihuepas Gracias chicos Los amo A compartir Y estamos contentos El que no comparta No es sonidero Que no comparta No es sonidero Ya lo saben Super Charlie Nos vemos Hasta la próxima De la serie Es batichica estéreo Te saluda Me despeiné Oh El mascaro sonidero Super Charlie Bye